Música Ahora si viene lo chido Ahí viene, ahí viene Uy, traeme 10 No, 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 pisado Uy, que pisadota de medios Me pegó ese güey ¿Qué onda bro? No me está apuntando, perro Que rico video Que rico que va a ser Un nutre en arma Eh, por perros Hambreados Uy, mirota el 4 Uy, no, no, no Uy, se me escapó, perro Ah Ah, ya también me estás apuntando, güey Simón El bicho El bicho Estos menes como que sí Sí se paran duro Ojo Ay Uy, uy, que onda bro Uy, no, no Se mata el perro No, no, no Uy No, 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 no No tengo paredes ¿Qué onda bro? Uy, menos uno Uy, no, no, no Ya no ando balas A ver No, se puso a recargar esta chingada ¿Quién es este Pokémon? Adiós bro No, hombre No lo maté Uy Ay, no ¿Cómo me das, perro? A ver, asúmate Ya no tengo balas Ya no tengo balas Ya están acá estos perros Tienen bien hambreados estos güeyes Van a subir Me van a subir Van a subir Ahí viene, ahí viene Uy, tráeme 10 No, no, no Pisado Uy, qué pisadota de medias Me pegó ese güey No mames Para que me pidan PvP Por perros hambreados Por perros Te voy a madrear, eh Te voy a buscar Y te voy a madrear, eh Por acá había escuchado gente Acá está Aquí está Uy ¿Qué onda, bro? Piso De una vez ¿Qué onda, bro? No me está apuntando, perro ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás? Ya Eso maté Uy, ¿qué es eso? Ojo ¿Te llamabas? Chinga Uy, uy Apúntele bien Chinga, madre Brinca, perro ¿Dónde están? Ay, a este güey le abrí en la pelona Ah, ya te vi ¿Cómo que no cayó ese güey? Ah, ya no se va a sumar ahorita Me cayó gente Le cayó gente Uf Uy, no No, no Está la zona Ya viene la zona Ne Fuga Yo digo que fuga Se fue tocado el perro este Uy Uy, se asomó ¡Oh! ¡Al piso, loco! Asómate, 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 asómate Asómate La calva de este güey me distrae No manches, le brilla ¡Uy, no, no, no! Uy, dos paredes ¿Qué onda, pues, cuñado? ¿Qué haces? Uy, 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 aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Aguanta, aguanta, aguanta Ya casi termina Aguanta, aguanta, aguanta ¡No, no, no! ¡Ay, este perro! ¡Ah! ¡No! 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 Me mataron Este güey se burla 3 kills ¿Veis? ¿Será que? Y este güey ¿Cuánto sí? Dos ¡Nas! ¡Tolato! Y ya está Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo